La palabra prohibida en la ley de la atracción, por Greg Fryden. Hay muchas comparaciones por nuestra asombrosa y fenomenal mente humana. Uno de ellos puede ser como el de un gran castillo. De repente, al atravesarla, ves una puerta diferente y piensas, ¿hay algo bueno aquí? ¿Debería abrir esta puerta? Y usted, al analizar lo que puede haber detrás de esa puerta, ciertamente puede identificar, haciendo un juego de palabras, una ventana de una nueva oportunidad. Identificando entonces, abre esa puerta y vislumbra lo que encontrarás. Ahí puede estar la clave de su éxito. Decir positivamente, yo estoy aquí. Para cada vez que pronunciamos una oración, es importante comenzar siempre con los verbos ser y estar. En tiempo presente, soy y estoy. Eso es porque son poderosos y el subconsciente tiene una conexión lista para entender cuándo los escucha. Funciona como un botón de inicio, es decir, lo presiona si algo se enciende o comienza a funcionar, con un comando automático que permanece encendido y funcionando. Hablando de trabajar, hay una palabra que no funciona para el subconsciente. Podemos considerarla la palabra prohibida en la ley de atracción. Esa palabra es no. Bórralo y di sí a la vida, al éxito y al universo. El subconsciente no escucha la palabra no. Si la persona dice, por ejemplo, no pises el pasto, escucha y entiende. Pisa el pasto. Esto se debe a que él es visual. Seguramente visualizará una imagen pisando, hierba ocurriendo o sucediendo. Al usar las frases de lo que quieres y recordar con el soy y estoy. Trata de ser rápido y objetivo, como un comercial de TV de segundos, pero que se destaque y sea siempre recordado y citado por la gente. Y luego suelta y siente como si tu discurso ya hubiera pasado o corrido. Siéntete como un ganador, una persona realizada y feliz. Aquí hay un ejemplo de la forma correcta y la forma incorrecta. Estoy deseando que llegue el viaje, los sueños. Forma incorrecta. Siento que ya estoy viajando por el Caribe y con el viento en la cara en la playa. Forma correcta. Piensa en grande y nunca, nunca pienses en pequeño. Si quieres conocer, por ejemplo, playas o lugares maravillosos de Brasil, cambia, alojándose en lujosos hoteles y navegando en cruceros de lujo por los mares. Recuerda, puedes, puedes, te lo mereces y tienes el poder transformador y creativo para hacerlo. Siéntelo. Solo siéntelo. ¿Cuál sería una manera fácil de crear estas afirmaciones? El secreto es la visualización con tu inclusión en la escena. No te veas como un espectador que te ve, sino mira con tus propios ojos como activo y activo en la escena. Ver los detalles, oler, oler el lugar, los sonidos, todo, todo, sin dejar pasar nada. ¿Quieres una nueva casa? Entra. Ve a las habitaciones. Sumérgete en la piscina. Sube las escaleras. Ve a la zona gourmet. Ve a la cocina. Come un bocadillo. Desbordar de emoción. Decir, estoy feliz porque estoy en la nueva casa. Escribe de forma muy detallada. El siguiente paso es repasar y repasar tus afirmaciones, recordando que los dos mejores momentos son antes de ir a dormir y justo después de despertar. Porque, en estos momentos, tu subconsciente está más receptivo. Lea las afirmaciones, preferiblemente de forma audible, para sus oídos. Cierre los ojos e imagine de nuevo, y recuerde ver la escena como un actor que vive intenso, y realmente el personaje, y no como alguien del público de un teatro. En la audiencia, puede haber personas queridas que te gusten, te aplaudirán. Siente, siente, siente la emoción como real, habiendo ya alcanzado tu objetivo. Si por casualidad hay alguna dificultad para sentir esta emoción, crea una aformación que lo haga más fácil. Por ejemplo, ¿qué tan fácil es para mí imaginar y sentir esta emoción? ¿Cuándo? Usa tu creatividad. Pon las afirmaciones por escrito en la puerta del refrigerador, al lado del espejo del armario, en la pantalla de tu computadora, en tarjetas en tu billetera, en otros lugares a los que tienes acceso rutinario, en tu vida diaria. Siempre que sea posible, lea y relea. Puede ser mientras espera el transporte público, o mientras está en él, mientras espera ser atendido en algún lugar. Independientemente de si la lectura es en voz baja y silenciosa, o en voz alta, sugiero grabar en su propia voz, para escuchar también cómo se mencionó anteriormente, o incluso en otros momentos. Es importante que estas declaraciones sean en primera persona, en tiempo presente, yo soy, o soy yo. Sí, las afirmaciones son muy poderosas. Recuerda, Dios satisface todas tus necesidades, dejando siempre un excedente de calma en tu vida. Siempre habrá dinero viniendo a ti de varias fuentes y fuentes para tu felicidad y alegría, y también de aquellos con los que viven íntimamente. Afirmo, ganaré. Inserte la cantidad que desee, en dólares o en su moneda local. Tienes poder creativo. Úsalo y sé feliz. Gracias. 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 Gracias.